Gracias amigos, buenas noches, bienvenido, muchas gracias. Estamos encantados de estar aquí con vosotros y que seáis testigos de un hecho privilegiado. Un hecho único que se va a producir aquí esta noche, guayos, miren los insolventes, amigos. Independientemente de lo que ocurra, al salir diréis, me cago en la puta, soy la mejor persona. Vais a ver hechos trascendentes. Vamos a hacer un repaso por ver la historia del rock and rock, que es la música que a nosotros nos gusta y del rock. Vamos a hacer un pequeño orden cronológico, pues si no ponemos orden esto va a ser un cristo. Así que vamos a empezar por los pioneros, por ejemplo, podríamos empezar con... Chaberry, Franza, pero te voy un poco mayor ya, pero sí, te lo haremos de todo. Pero sabemos todas las canciones en todos los putos tonos. Chaberry, ¿por qué es importante Chaberry? Porque descubrió este puto riff. A ver, oye, esto suena como... ¿Eso qué es? ¿Una mierda? No. Eso es trascendental, amigos, porque la gente tocaba aquí. ¡Gracias! O lo que coño sea. Pero iban por ahí. Y llegó Chaberry y dijo, mira, mira lo que saca yo. Esa mierda cambió el puto planeta, amigos. Y empezaron los reverendos así, evangelistas, a quemar discos. Y decían, ah, el diablo anida las cadenas del bis. Y la verdad. La gente decía, jipa, reaccionarios. Pero la verdad. Porque la gente estaba completamente loca y buscó a la música como excusa. Y se cambió el planeta, amigos. Por este puto riff. Se hace así. ¡Gracias! 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 que bien lo estamos pasando